Luis Franco es jubilado y paciente del hospital del IES en Manta y le preocupa que desde este 15 de agosto los afiliados no podrán estacionar sus vehículos en las zonas de parqueo de esta casa de salud. Afectar usted como ve que soy discapacitado es lo más absurdo que he escuchado porque imagínese usted como dice aquí la señorita que solamente va a ser para las enfermeras, el hospital no es de los doctores ni de las enfermeras, el hospital es de los afiliados por favor. Desde la dirección del hospital se informó que fue una medida de seguridad que se resolvió aplicar incluso antes del crimen de un hombre registrado dentro de las instalaciones de esta casa de salud. En este caso pues el acceso al hospital tanto vehicular como personal va a ser un poco más restringido de tal forma que vamos a presentar un poco de molestias porque el parqueo estaba abierto absolutamente para todo el público pero ahora en este caso vamos a tenerlo cerrado para el personal de salud, los médicos, las licenciadas, el personal administrativo y para todo vehículo que sea en este caso necesario que ingrese a dejar pacientes o en su caso a retirar pacientes como en todos los hospitales no somos el primero ni los pioneros en esto. El tema genera preocupación especialmente por los pacientes que llegan en sus propios vehículos a las citas médicas programadas. Digamos que personas que vienen de lejos y necesitan su transporte, ¿dónde los van a dejar? Aquí no hay parqueeros para que usted pague y como está la delincuencia se pueden robar las cosas también. Es un inconveniente bien grande, hay mucha gente que va a estar bien descontenta de lo que va a pasar. Algunos usuarios, aunque entienden la medida, también sugieren que se reorganice el espacio y se refuerza el control en esta zona de conflicto. Que debería más bien planificar mejor y dejar el espacio, contabilizar los autos que tienen acá, dejar el espacio para ellos y el resto sí para el público como siempre. Para que no haya… Para que no haya ese inconveniente del tema del… creo que… El hospital del IES en Manta tiene alrededor de 350 espacios de parqueo. El hospital del IES en Manta tiene alrededor de 350 espacios de parqueo.